Por segundo día consecutivo, los pescadores de la península de Zacate Grande se tomaron el portón que da acceso al Palacio de Justicia y hoy lograron que un juez fuese a Nacaome a revisar el expediente de los dos ambientalistas que, según la abogada Denia Castillo, están presos ilegalmente. Pero resulta que Santos y Abel están en prisión de forma ya irregular, ilegal, dentro del centro penal de Nacaome. Hemos interpuesto, pedimos al juzgado de ejecución audiencia en vista de que uno de ellos ya había cumplido la condena y estábamos pidiendo libertad excepcional en ese sentido. Y entonces el juzgado de ejecución se ha puesto dilatoria de una u otra forma. Luego presentamos el derecho a través del recurso de amnistía, presentamos una solicitud de amnistía a través de un decreto de amnistía que hay para los defensores. Este decreto también fue declarado sin lugar, presentamos un recurso de apelación y en ese sentido el día de ayer presentamos un recurso de exhibición personal. El recurso de exhibición personal es el que le dice a la corte que tenemos a dos personas privadas de forma ilegal y que urge y que en 24 horas puedan salir, según lo establece la ley. En ese sentido, la corte de apelaciones ya nombró un juez ejecutor el día de ayer, nombró a un juez ejecutor. Este juez ejecutor ya inició las investigaciones dentro del juzgado de ejecución. El día de hoy el juez ejecutor se trasladó al juzgado de Nacaome para ver la situación también de ellos por allá y retorna para dar su informe a la corte. Y una vez que haya verificado que lo que estamos pidiendo está de forma legal, que de hecho de forma ilegal ya están los defensores, entonces hay una posibilidad y bueno yo aseguro, hay una certeza, si se da incumplimiento de la ley que puedan quedar en libertad el día de hoy. Los habitantes de la península de Zacate Grande ratifican que van a continuar con estas acciones hasta que dejen en libertad a sus dos compañeros. Claro que así es, porque ellos no pueden estar pagando una injusticia que no es inconveniente, que ellos han nacido en el territorio y han dejado sus ombligos enterrados allí y no es justo de que ellos los saquen o los lleven presos injustamente, porque deberían de estar presos los que deberían de estar presos los que hacen daño y ellos no han hecho ningún daño y a nosotros los tratan como garroteros y en ningún momento nosotros no somos garroteros. Más bien nosotros levantamos la cabeza y justamente me siento orgullosa porque lo dicen los garroteros, porque defendemos el territorio donde nosotros hemos vivido. La abogada Castillo también señaló la inoperancia del juzgado de letras, porque dijo que cómo es posible que los dos ambientalistas sigan presos si ya cumplieron su condena. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solange Herrera.